El personal del Grupo de Inteligencia de la Comisaría de Bucalpa logró la intervención de cuatro sujetos en la orilla del río Coyali, exactamente en la última cuadra del Jirón Atahualpa. Ellos estaban a punto de abordar una embarcación con destino de la Altuca Yali, Agua Negra, en el río Abujau. Estos tres hombres transportaban gran cantidad de soda cáustica, disolfato de sodio y carbonato de sodio. Un de los intervenidos reconoció que esta mercadería le pertenece y la comercializa. Mi trabajo es negociar nada más. Es mi negocio, con eso gano mi vida. Todo eso es todo. Con eso gano mi vida. Soy pobre y depende de este error cometido. Pero de mí solo es mi carga. Este hombre indicó desconocer a quién pertenecería el resto de costales, obteniendo los insumos químicos. Ahorita yo estoy llevando siete sacos nada más. Este no es mío, este no es mío. A mí me están involucrando ya esto. Tampoco, este tampoco no es mío. Solamente ese nada más. Ya, este saco grande y este costal de Urias no es mío. ¿Usted lo colaboró con la policía? Claro, si me llevan ya colaboraré, ¿qué voy a hacer? Estoy en manos de la policía, manos del fiscal, lo que sea. Estoy de mí solo nada más. Otros intervenidos indicó no tener ningún vínculo con esta mercadería. No tiene nada que ver, sino que a mí, por lo que me converso, porque estaba ahí, como pregunta, ¿no? Todos los sacos, sí, ahí está. Pero, mira, pues ya. De inmediato todos ellos quedaron intervenidos. Al lugar llegó un patrullero de Serenazgo para trasladarlos a la Comisaría de Bucalpa, junto a la mercadería incautada. Ellos fueron identificados como Atencia Bardales Exalto, de 46 años, César Maldonado García, de 44, Lucas Párez Pizango, de 26, y su hermano, Jaime Richard Párez Pizango, de 34 años. La mercadería incluso debió ser transportada en un motocard. Todos ellos serían denunciados por el delito contra la salud pública, tráfico de insumos químicos, fiscalizados en el rabio de la población y el estado peruano. Ellos pertenecerían a la banda criminal conocida como Los Químicos del Alto Cayale.